Hola, voy a hacer este pequeño video para mostrar el final, la última parte del ejercicio 15.3. En los ejercicios 15 de derivada nos piden determinar los valores de A y B para que la función dada sea derivable. Entonces ya aquí nosotros determinamos los valores de A y B, hemos llegado a esta función F y probamos que ella es derivable en todo R, que la derivada existía en 0, para eso buscamos los valores de A y B. Ahora vamos a analizar la continuidad de la función derivada, porque esa era la duda que tenía algún estudiante por allí. Entonces a partir de la función F vamos a construirnos la función F' y en la función F' tendríamos la derivada de F que es la derivada de esta expresión, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿ok? Entonces ya probamos que la derivada existía en 0, por lo cual para 0 la derivada en la función derivada para X igual 0, entonces el valor es 0. ¿Dónde está el secreto? El secreto está en trabajar un poquito con esta expresión. Vamos a probar si la función es continua en todo R. Comencemos analizando primero esta expresión de acá. Fíjense que si tengo exponencial de menos 1 sobre X más 1 sobre X por exponencial de menos 1 sobre X, en realidad estos exponenciales están viviendo en el denominador de las expresiones. Yo puedo decir que es 1 sobre el exponencial de 1 sobre X más 1 sobre X por exponencial de 1 sobre X. Y cuando hago la suma algebraica, esto va a representar X más 1 sobre X por exponencial de 1 sobre X. Entonces fíjense que la función, esta función va a ser continua en todos los reales excepto el 0. ¿Por qué? Porque no está definido 1 sobre X y no está definido el X acá en el denominador. ¿Verdad? Entonces, ella va a ser continua. ¿Por qué? Porque va a ser cociente de continuas y en el denominador producto de continuas y el exponencial de 1 sobre X compuesta de continuas. Entonces, yo coloco acá f' es continua para todo X distinto de 0 por ser combinación de funciones continuas. Ahora, vamos a ver qué pasa en 0. Por eso, es más fácil trabajar con esta expresión de acá que con la expresión original. Vamos a ver la continuidad en 0. Entonces, fíjate que si yo estudio el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda de la función derivada, ¿verdad? Sería el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda de X más 1 sobre X por exponencial de 1 sobre X. Como me estoy acercando a 0 por la izquierda, 1 sobre X tiende, o sea, aproxima a menos infinito. Lo cual hace que el exponencial se vaya a 0. Y acá, como me estoy acercando a 0 por la izquierda, esta X se va para 0. O sea, que este denominador es producto de ceros. Quiere decir que va a acercarse a 0 el denominador. Pero por su parte, el numerador tiende a 1. O sea, que 1 sobre algo que se va haciendo 0 arbitrariamente, se representa, o representa, perdón, un infinito. No importa si infinito positivo o negativo. Es decir, bueno, en este caso, a ver, vamos a tener, tiende a 0, ¿ok? A través de valores positivos. Y como este tiende a 0 a través de valores negativos, quiere decir que tiende a 0 menos. Por lo tanto, este va a ser menos infinito. ¿Ok? En todo caso, como este límite lateral no existe porque es menos infinito, entonces el límite cuando X tiende a 0 para la derivada no va a existir. O sea, no necesito calcular el otro lateral. Por lo tanto, F' es continua para todo X distinto de 0. Porque si no existe este límite, quiere decir que la función no es continua. La función derivada no es continua en 0. Por lo tanto, decimos que F' es continua para todo X distinto de 0.